El 14 de febrero me recuerda a ti Pero ya hace un tiempo desde que te vi A veces me pongo a pensar En lo que haces y cómo te va Dime si te pasa a ti igual Y ya sé que no debo recordar esos momentos Porque no puedo regresar a ese lugar Demasiadas preguntas Si empecemos con una línea